Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, claro, evidentemente que cada crisis va blanqueando distintas historias y problemáticas, lo que genera una crisis, ¿verdad? El tema del clientelismo, una generación, comentamos recién aquí con mis compañeros, ha perdido la vocación por el trabajo. Eso seguramente será cuestión de otro debate. Pero yendo específicamente a lo concreto, es que claro, el sector PyME es uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina. Y hoy está pasando por un proceso de depresión realmente dramático por los distintos factores. Tiene que ver con la presión tributaria, con el costo laboral, con la recesión, la caída del consumo. Es decir, está en una situación realmente dramática. Realmente dramática. Pero a esto, a este contexto, se le suma otra situación, que es la reconversión del mercado. Es decir, la irrupción del comercio online. Se da cuenta. Comercio online que tiene algunas ventajas. Tal es así que el gobierno nacional va a ampliar el monto de entre 600 y 900 dólares anuales para operaciones online sin abonar tributos. Esto ha sido motivo de una carta de la CAME al señor Dante Sica, a cargo de la cartera de trabajo y de la producción de la Nación, para que el gobierno revea estas medidas. Porque el comercio online avanza sin presión impositiva y el comercio tradicional ya está asfixiado. Y como consecuencia de ello, se produce una situación asimétrica en materia de competitividad. Se da cuenta. De manera tal que lo que estamos advirtiendo es que si bien es cierto que el gobierno está promoviendo todos estos nuevos canales de comercialización, porque el mundo va cambiando, es cierto. Pero también es cierto que hay un sector que es el comercio tradicional, que le da trabajo a mucha gente, que viene corriendo de atrás. Entonces, me parece que el gobierno ha perdido el sentido del equilibrio. Se inclina la balanza, le pone el entusiasmo a una actividad, pero mientras tanto se le desborda otro sector de la economía. Y esto es lo que me parece a mí, que el gobierno nacional, el gobierno de las provincias, deben discutir el tema de los equilibrios. Porque vamos de una punta hacia la otra, permanentemente. No hay un equilibrio para sostener las distintas actividades. Y esto es muy notorio en esto, concretamente, que tiene que ver con la PYME y el comercio online. Realmente estamos en una situación muy delicada y, por lo que vemos, el gobierno no le encuentra la vuelta a la situación. Y esto es preocupante. ¿Habrá tiempo en un año electoral para corregir estas cuestiones? ¿Qué va a priorizar la política? ¿La campaña o la solución de los problemas? Es una pregunta que exige una respuesta, me parece, inmediata.